Se te estuvo Didi tiene esta nueva temporada, tiene este nuevo movimiento y en este movimiento ya no voy a estar presente. Se te estuvo Didi hay mucha gente que la quiere mucho, había gente que estaba molestando pero en general la quieren mucho y bueno pues ahí está, suerte Ferka que te vaya muy muy bien.